donde era de 25 dólares. Ahora el límite subió muchísimo para las compras puerta a puerta. ¿Qué significa puerta a puerta? Que nosotros podemos ingresar a una página, como por ejemplo, de grandes capitales, como lo puede ser Amazon, que es uno de los grandes vendedores de Estados Unidos, y podemos pedir algo que tenga específicamente Amazon y que nosotros queremos que nos llegue a nuestra casa sin tener la necesidad de ir a comprarlo a Chile, a Estados Unidos, cuando vamos de viaje. Una zapatilla, una caja de colores. Una zapatilla, una cantera. Quizás una caja, ¿por qué no un diseñador gráfico, por ejemplo, que necesita una caja de colores especial que tiene que ser de tal marca y solamente se consigue afuera porque no está en Argentina? Sí, se puede hacer, se puede comprar. Y ahora cambiaron las reglas. Vamos a ir repasando una serie de placas que hemos realizado para poder comentarles en qué cambiaron las compras puerta a puerta. El nuevo puerta a puerta amplía los montos. Antes, por año, se podía hacer un envío de 25 dólares. Lo otro que quisieras hacer entrar aquí al país, tenías que pagar el excedente, el 50% de lo que salía ese producto. Por ejemplo, si vos pagabas, si vos comprabas algo que salía 100 dólares, te hacían pagar un excedente por los 75 dólares restantes. Ahora se pueden hacer dos envíos, o sea, uno por mes, de 50 dólares cada uno. De hasta 50 dólares. De hasta 50 dólares. Es verdad. Hay que aclarar eso porque no es que podemos hacer... Yo sí tengo que comprar 50 dólares. Puedo comprar menos. Puedo comprar menos, 50 dólares, y si compras más, pagas un plus. Por el excedente. Exactamente. Estás comprando, perdóname, algo hasta 2.000 pesos. Claro, hasta 2.000 pesos. Y como está el cambio, sería hasta 2.000 pesos. Vía web hay que hacer la operación para avisar que compramos algo al exterior. Hay que avisar, igual, al Correo Argentino. Todo lo que ustedes compren afuera va a llegar por Correo Argentino. En www.i-pago.correoargentino.com.ar Y también se puede realizar el trámite de seguimiento online. Si ya fue despachado, por dónde viene, cuánto nos faltaría en llegar. El otro de los puntos tiene que ver con la llegada y con la entrega. La llegada ingresa por notificación vía email con los datos que vamos a tener que llenar en la página anterior, que les mostramos anteriormente. Y ahora no hay que ir a la aduana, como había que ir antes, a retirar el producto. ¿Lo retiraste en el Correo o te lo llevan a tu casa? No, te lo llevan a tu casa. Es puerta a puerta. Ahora sí, es literal puerta a puerta a través del Correo Argentino. Y el último de los pasos que tenemos con respecto a las compras online es que vamos a comentarles que, esto que vos me preguntabas, Noe, cuando se superen los 50 dólares, el destinatario va a tener que pagar el importe correspondiente al 50% del valor excedente. Perfecto.